5 tiene un miedo. Amigos, gran partida con Pollo Mone. Volvió para Guantánamo. Volvió para Guantánamo. Vender, ¿qué dice? Trajo a vos una camiseta. ¿Qué es esa camiseta? No, es de basketball. Sainz Café, de basketball. Bueno, sirve igual. Se fue para Guantánamo, Cuba. Si, Vuelto 5 me parece que se lo llevó la perrera. Como al lomo. El lomo, bueno, el Kraken. Tenemos al lomo. Ojo los personajes. Saludos para Portland, dijimos. Ojo. Portland que viene, parece. Portland vuelve. Ojo con la comunidad gay de Pasadena que está pesada. Es bravísima, ¿no? Portland dice que vuelve, sí. Ya, vos sabés que no la aguanta más el Londres. No sé cómo Portland sigue. Hay que aguantarla, Portland, ¿no? Yo no aguanto yo. Un maestro de la selfie. Venda, no entregues nada. No, no entregues nada. Porra, pinche. Capi viene. Eso se va. Más o menos. Capi, más o menos. ¿Y seguir o no? No quiere seguir. Eso se fue. Eso se fue, señor. Eso se fue, señor. Se fue, váyase. Buen planteamiento de Vender acá. ¿Lo ves bien? Lo vemos bien. Me voy acá. Por las dudas. ¿Qué clase de lance es eso? Ninguno. Me voy de los clavos. Me da la torre ahí. Ah, se va de los clavos. Bueno. La torre molestada. Vender, ¿puedes armar la máquina invertida? Ajá. ¿Querés la directa? Yo la directa. La machine. ¿Querés? La peluda, ¿eh? Un clavo siempre es bueno. ¿A qué, viste? La peluda, señor. Saludos para Garcilaso, Vilche, Guaco, Suleiman, las Meltrotsen. Para Larry. Mirá como un caballo defensor. A la última gatera. Con un bajista, mirá el hechicero ahora. Ojo con los bajistas. ¿Y eso? Los bajistas. Eso que me hace. ¿Qué hace eso? A un solo amenaza nada. No hace nada. ¿Por ahora no hace nada? Un juego posicional de Vender. Bueno, dijimos siempre Vilche, Garcilaso, Guaco, Suleiman. La Sartechi. Fan de biólogo, ¿no? Fan de... Uf, ultra fan de biólogo. Ah, querés cambiar todo. Acá nunca pasa nada. Acá nunca pasa nada. Y bueno, bajar, Vender. ¿Se baja o no se baja? Uf, mi Dios. La Peluten. Dijimos que venía, ¿no? Sí, Carraperia, sí. No. Posición dura, ¿eh? Te dije que Vender venía con empuje. Dispuesta a todo, ¿no? Ah, quedó sumido en un clavo profundo. ¿En un clavo profundo? En un clavo profundo. Tenía muchas, no. Pero en la piel, tenía muchas. ¿De qué se come ahí? Sí, se come bien. ¿De qué? ¿De qué se come? Vos comé lo que hay que comer. De dos. Unas buenas y unas malas. Y come de caballo, por lo menos con jaque. Mirá, mirá lo que entró. Te dije la buena. Se derrumbó el Kraken acá, ¿eh? Bueno, no vayas a perder esto. Lo único que te decimos. Bueno, jugó la buena Vender. Ojo al piojo. Sigue la peluda armada. Tomó algo. Tomó. Tomó el aire. El miedo no es onzo. Espantoso, dice Kraken. Ahora empieza... Oh, empiezan las quejas. No hay nada. No me espero. No hay nada. No hay nada por lo que es luchar, ¿no? Sin jaque. No hay nada por lo que es. Si cae, eso cae todo. ¿Cómo se retuerce, eh? Un poquito. No sé qué digo. Retorzó y con la mano. Bueno. Hay que retorcerse. Eso tiene que ir ahí. Vamos a retorzarme un poco. Sigue el retorcimiento. ¿Más perdido de lo que estoy? Vamos a vender. Vamos a vender. Ojo a los clavos, Vendel. Ojo a los clavos. El tipo es un clavador, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo a los clavos. Ojo a los clavos. Ojo a los clavos. Ojo a los clavos. No vayas a perder por tiempo. No me gusta. Mirá, 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 mirá. Empezó a conversar, ¿eh? Ojo a los clavos. No hay nada. Acá no hay nada. No, acá no hay nada. Eso se va. Eso se va. Váyase. Sí, sí, sí. Ah, tenés eso. Escúchense. Otro lance más, ¿eh? Bueno. Cayó mamá, ¿eh? Sí. Uy, empezó a caer todo. Y acá, ¿qué es todo esto? No hay nada, pero. No hay nada. La nada. La nada, nada hace. Nada, y pira. La nada, nada hace. Uy, cayó un burro. Se va ahí. Yo no puedo creer que se haya derrumbado este sistema. Dime que estaba vivo, viejo. Pua, estaba espantoso. Como el Kraken volvió de la muerte, ¿eh? Podí. No. No puedo ir a ningún lado, igual, ¿no? Sigo sin hacer nada. Ahí va. Come, bajá. La gran pilateada, señores. Eso quito. Lo sabíamos, ¿eh? Oh, caen las cosas. Vuelan las cosas. Los piratearon a Bender. Era una partida. Tremendo. Muy bien, Bender. Venía ganando y se derrumbó el sistema. Gran partida de Bender. ¿Sontablo o gané yo, viejo? ¿Eh? ¿Sontablo o gané yo? No, gané. Tablas, tablas. Salen dos. Salen dos. Salen dos. Mata ayudado. Salen dos, señor. Se nos fue el Kraken también, ¿eh? Se fueron todos para afuera.